No, a ver, hay gente que maneja bien el dinero y gente que no, ¿sabes? Hay gente que maneja muy bien el dinero. Las compañías telefónicas lo manejan genial, se están haciendo con todo. Movistar compró Canal Plus, ahora es Movistar Plus. Vodafone compró la línea roja de Metro de Madrid. Obviamente la roja, claro. Y el siguiente paso es Orange. Además, yo creo que lo tienen hecho ya. Lo tienen muy fácil. Porque, claro, necesitan algo específicamente creado para dar buena imagen. Algo naranja, ¿no? Son Orange. En serio, lo tienen, Ciudadanos. Y a nivel publicitario lo tienen hecho también, ¿no? Porque sale Albert Rivera en uno de esos mítines de... Pues, quiero agradeceros vuestro apoyo en las elecciones del 20D. Intentaremos mejorar el 3G en Orange Ciudadanos. Y en la tele lo tienen hecho también. La publicidad en la tele la tienen hecho. Y eso es... Orange Ciudadanos, ¿qué es eso de pagar más por hablar con otras compañías? Con nuestra nueva Tarifa Rivera, habla con ambos bandos al mismo precio. Orange Ciudadanos, tráenos tu móvil libre y lo convertimos en liberal. No, como podréis notar, no soy muy de Ciudadanos. Por dos razones. Una es que tengo cierto criterio. Y la otra... Vale, gracias, podemitas. Y la otra es que no soy lo suficientemente guapo. ¿Sabes? Hay que... Para entrar en Ciudadanos hay que ser un puto fucker. ¿Vale? Para entrar en Ciudadanos hay que tener un índice de follabilidad muy alto. Y yo, en ese sentido, pues estoy más a nivel de UPyD. Y... ¡Gracias! 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 Altyazı M.K.